Para la fraternidad diablada de Oruro y para la tradicional... ¡Estoy hablada! ¡Estoy hablada! ¡Estoy hablada! A nuestro tío le nombraremos padrino del carnaval Escuela de Prada en Chile, para mi China su país A nuestro tío le nombraremos padrino del carnaval Escuela de Prada en Chile, para mi China su país A nuestro tío le nombraremos padrino del carnaval Escuela de Prada en Chile, para mi China su país A nuestro tío le nombraremos padrino del carnaval Escuela de Prada en Chile, para mi China su país A nuestro tío le nombraremos padrino del carnaval A nuestro tío le nombraremos padrino del carnaval A nuestro tío le nombraremos padrino del carnaval A nuestro tío le nombraremos padrino del carnaval